Hola, mi nombre es Avjini Shamanik y me siento muy feliz de invitarte a participar en este taller de geometría sagrada, en el cual te llevarás una serie de herramientas indispensables para tu crecimiento personal y espiritual. Entre ellas recordarás tu campo de luz Merkabah desde la unidad del corazón. También activarás tu estrella pineal y recordarás el antiguo misterio de la flor de la vida como matriz de la creación. Hablaremos de la escuela de misterios egipcia de los ojos de horus y de las dimensiones de la conciencia y de muchos temas más. Este es un taller para experimentar y para despertar. Si de alguna manera esto resuena en tu corazón, si el tema de la geometría ha estado en tu vida rondándote por algún tiempo, este taller es para ti. Así que te esperamos. En una ocasión me pregunté de dónde sale la forma de todas las cosas. ¿Por qué un caracol y una galaxia tienen forma de espiral? ¿De dónde sacan las abejas la forma hexagonal de las celdillas en donde almacenan la miel? ¿Por qué las hojas de los árboles, las almendras y mis ojos comparten esa forma ojival? Con el tiempo descubrí que todas estas preguntas tenían una sola respuesta. Todas las formas vienen de la geometría sagrada. La geometría sagrada es aquello que se encuentra subyacente en todas las cosas. Es como cuando vemos los códigos y números que crean las imágenes de la computadora. Detrás de la forma que vemos en la realidad se encuentran los códigos matemáticos de la geometría sagrada. Esta es la base del gran programa de la creación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!